De manera misteriosa y sorpresiva fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en el interior de un edificio abandonado ubicado en las calles América y Segunda Transversal en la parroquia San Pablo de Porto Viejo. La víctima fue identificada como Glenda Sedeño quien ingresó a la edificación en horas de la noche de manera sigilosa con otra persona que aparentemente sería un cliente, ya que según se conoció la fémina prestaba servicios sexuales en el sector. Según la información policial, la mujer fue encontrada envuelta y amarrada en un colchón y con supuestos signos de violencia en su cuerpo. Tras conocerse la noticia, muchos curiosos se aglomeraron en los alrededores de la edificación. Luego de pocos minutos llegaron al sitio agentes de la Policía Nacional quienes ingresaron a las instalaciones y posteriormente realizaron el procedimiento legal, labor que fue apoyada por el personal de las unidades de criminalística y Dinased, quienes recabaron indicios para iniciar las investigaciones de lo que se presume sería un crimen. Sobre este caso, tres personas fueron detenidas, uno de ellos sería la persona que ingresó con la mujer, esto tras emitirse una orden de la Fiscalía.